¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a otro programa más de Miradas, las líneas que unen tu mundo. En esta ocasión desde Loja les hablaremos sobre las etnias Shuar y a Shuar de la provincia de Morona, Santiago. ¿Qué tal Alain? ¿Qué tal Viviana? ¿Qué tal amigos televidentes? Ser indígena de la selva conlleva saber vivir y poder subsistir en ella. Estas dos nacionalidades nos dan muestra de su cultura y su amor por la naturaleza a la cual defienden y conservan. ¿Qué te parece Viviana si con estos antecedentes comenzamos ya nuestro programa del día de hoy? Y sean todos bienvenidos. Los Shuar, etna indígena de la cuenca del Amazonas, han habitado el bosque húmedo tropical por miles de años. En Morona, Santiago visitamos a uno de los patriarcas de la comunidad, quien compartió con nosotros un ritual de bienvenida y las costumbres chamánicas de la selva ecuatoriana. A nuestra llegada nos recibió la comunidad, que nos brindaron un ritual de bienvenida junto al mayor de la misma. Buenas esperanzas maya, Morona, Santiago, Amazonía, Ecuador. Mi nombre es Pinchu Guarros, tengo 60 años de edad. Soy de Huampu y de la nacionalidad machuana. Él es el vividor de aquí mismo, que no ha venido de otra comunidad, sino que sus padres también vivieron aquí mismo. Entonces sigue viviendo aquí, que no ha dejado la herencia. Pese a que en Occidente la práctica de la poligamia no se cumple, en este sector de la selva existen ciertos hombres que son escogidos por su deidad para establecer sus familias con varias mujeres. El mayor tiene dos mujeres. Dos mujeres tiene 19 hijos. De los 19, ha educado casi 60, 70% y otros recién vienen en proceso de educación. Como ya formó el hogar, entonces viven tranquilos y ella también tranquila. Conversan con la otra esposa, que es propia hermana, son hermanas propias. Y el mayor siempre cuida como jefe del hogar. Porque para primero tener dos señoras o dos, hacer otra mujer, hay que tener un sueño, que uno tiene que ayunar días y días para poder encontrar una visión para el futuro. Entonces ese sueño le ha ayudado bastante para poder tener dos mujeres. Porque caso contrario, sin eso es difícil formar, tener otra mujer. A veces viene pelea, a veces viene separaciones, a veces por descuido, maltrato, ha habido problemas. Pero para que no suceda eso, siempre uno tiene que sacrificar para encontrar esa visión. Y esa visión nunca falla, logra. Por eso es que no es que la señora buscó, sino que el señor buscó para ser otra mujer, o sea, para tener otra mujer, ya, este, nosotros como nacionalidad achuar, siempre vivimos así, dentro de la casa, dentro de la familia, separado, donde que pueden estar solo los barrones y donde que pueden estar solamente las mujeres, ya. Respecto de su pregunta, sin autorización del padre, nadie puede entrar en la cocina. ¿Por qué? Porque eso es sagrado, respetado. Si alguien quiere visitar la familia, siempre tiene que entrar por donde es la entrada de los barrones. Nadie puede entrar por la entrada de las mujeres, porque allá habitan, están las mujeres, están las hijas, y culturalmente es prohibido conversar con la señora sin autorización, prohibido conversar con las hijas sin autorización. Si es que alguien entra sin autorización de la familia en la cocina, tiene su sanción diferente, ¿por qué? Porque no ha respetado. Primero tiene que pedir la autorización, o si quiere conversar la señora, tiene que llamar delante de su esposo, o si quiere conversar con la hija, tiene que llamar delante de su papá, decirle, necesito, porque tengo que conversar estos asuntos. Otro de los integrantes importantes dentro de la comunidad ACHUAR, es el chamán, médico tradicional que no solo cura su cuerpo, sino también su alma. El chamán es una persona que cura a la gente, no es el mal hechor, sino es una persona que cura a la gente, que cura al paciente. Los pacientes de aquí, no solo de aquí, sino de diferentes comunidades, también han venido acá a curarse cuando tienen ese tipo de enfermedades. Sí puede, cualquier persona puede ser curandero, pero siempre hay que cumplir esas normas, esas reglas, porque, bueno, él como es mayor, sabe que después de haber recibido el poder de ser chamán de otra persona, no hay que dormir con la esposa, no hay que hacer relación nada con la familia, y tiene que estar así ocho, si es posible, un año sin mantener relación con la esposa. Entonces, antes hay que prevenir, hay que decir, necesito las buenas para poder curar a la gente, para atender al paciente como es el de Dios, porque si no, con el tiempo vienen comentarios, vienen chismes, y así, en fin, ha habido problemas aquí, hasta ahora hay problemas, en algunas comunidades no con él, sino con otros chamanes, porque así ha habido muerte también, matanza, porque tú sabes que aquí la cultura hachora es muy diferente, a un malhechor, a un maldad, la gente cuando muere, así dos, tres personas, familiares, le matan a un chamán, para todos quienes se matan. Señor, nosotros aquí vivimos bien, respiramos el aire puro, no tenemos contaminaciones, nada, por lo tanto, lleven el mensaje que nosotros queremos vivir así, como estamos viviendo actualmente. Por eso hemos dicho, no, la exportación minera acá en el territorio achuar, tiene que respetar a nosotros como la ciudad achuar, no solo nosotros, hay otras ciudades también, más bien, les doy el agradecimiento de la visita, pero que lleve ese mensaje y que se transmite, que se difunda eso a nivel nacional, que nosotros vivimos y viviremos así, tal como estamos viviendo ahora, es lo que dice. Es momento de irnos a nuestro primer corte comercial, pero usted manténgase en nuestra sintonía, porque en el siguiente bloque, seguiremos conociendo algo más de la etnia achuar. Comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas.utpl.edu.es Ya regresamos, no se vayan. Cuando eres joven, la vida está llena de decisiones a cada paso. Si te atreves, o no a decírselo, escoger cómo quieres verte. ¿Qué tipo de música? Los amigos. Pero llega un punto en el que debes decidir algo muy importante, tu futuro profesional. Si la vocación está en ti, decide bien. Decide estudiar en una universidad que te brinde una sólida formación. Decide estudiar en la UTPL. UTPL. Decide ser más. El nombre achuar viene de achu, nombre jíbaro para denominar a la palma morete, que crece en las regiones planas y húmedas. Y la palabra achuar, que significa personas. Por lo tanto, ellos son conocidos como achuchuar, gente del morete, o en la versión más corta, achuar. En el siguiente reportaje conoceremos sus costumbres y tradiciones milenarias. Pero si quieres conocer más, internate junto a nuestro equipo de producción en la pelva. La nacionalidad achuar del Ecuador comprende más de 50 comunidades distribuidas en un territorio de más de 7.000 kilómetros cuadrados, en una de las zonas mejor preservadas de la Amazonía ecuatoriana. En la provincia de Morona, Santiago, se asienta una importante representación de esta etnia. Rafael Antuán es el vicealcalde del Cantón Taisha. Él es uno de los representantes de esta nacionalidad. originario de la parroquia Guasagua y parte de la comunidad Huampuic. Se encuentra ubicada en pleno cordón fronterizo entre Ecuador, Perú. Este parroquia es única, muy aislada, donde no hay carretera, donde no hay medios de comunicación, pero recientemente contamos el medio de comunicación, que es el teléfono y el internet por satelital. Antuán nos cuenta que las costumbres, cultura y quehacer diario de la achuar lo caracterizan y lo diferencian de las otras etnias que habitan en la selva ecuatoriana. Para ellos, el núcleo familiar es el fundamento de su sociedad. La vida de la achuar siempre es visitar a la familia. Tenemos que estar más que nunca unidos con la familia, con los hijos, con las hijas, con los cuñados. El trato también debe ser con amabilidad. Al recibir a las visitas, la hospitalidad es evidente. Todos en el pueblo se esmeran por agradar al invitado, quien durante el recorrido puede observar, entre otras cosas, la elaboración de piezas de artesanía. Por ejemplo, este corona que estoy puesto, hace el hombre, no hace la mujer. Este es una corona que se hace con las plumas de tucán, guacamaño y paujil. Otro gesto de amabilidad es dar de beber a los visitantes su típica chicha. Brebaje que elaboran a base de yuca, que luego mastican y dejan fermentar. El pueblo achuar tiene formas propias de vestir, cazar animales, pescar y de construir sus casas. Nuestros abuelos siempre ponían ese traje típico que es itiek. Y este es adorno de cada uno de nosotros. Así andaban, así sin zapato. Eso es nuestra cultura y todavía, como nueva generación, también estamos manteniendo. Esa figura de pintada es diferente. Las mujeres pintan la cara diferente. No pueden poner así como yo ando puesto, o sea, líneas así, ¿no? Las mujeres ponen redonditos. Eso significa, o sea, las mujeres. Los hombres no pueden poner, o sea, pintar la cara de esta manera. Adoran al río y a la cascada. Y otra de sus particularidades es que entierran a sus muertos en sus propias casas. Una vez cuando alguien muere o algún fallecimiento familiar, la enterración es la propia casa, la propia casa. Acá culturalmente nosotros no tenemos el, como tiene la cultura occidental, el panteón, nada. Más bien acá, si alguien muere o algún hijo o alguna hija, enterramos en nuestra propia casa. Y vivimos ahí mismo. Y nunca ha habido problema. Eso es la costumbre. Desde hace algunos años, por resolución de la comunidad, las tradiciones, costumbres e idioma se difunden entre los niños y jóvenes del sector de manera obligatoria. Como otras comunidades que viven geográficamente aisladas en la Amazonía, los achuars se enfrentan a la integración de la sociedad actual y a la presión continua de actividades extractivas como la explotación petrolera, la minera, la deforestación, la agricultura y la ganadería. De ahí su afán por conservar su cultura, naturaleza e identidad. Taicha es un pequeño cantón localizado en el interior de la selva ecuatoriana, en la provincia de Morona, Santiago. En él residen más de mil habitantes, en su gran mayoría indígenas chuar. La belleza de sus paisajes encantan a propios y extraños, quienes además se deleitan con su exótica cocina. Este es huevo del pescado, de bocachico. Esto le preparo con hoja del monte, con bijaos del monte. Le envuelvo y le amaro con esta soguita y de ahí ya le preparo. Listo, después le abro para que se sirva con yuquita y ya le sirvo a la mesa. Muy sana, muy deliciosa, porque de lo que me explican pues es a lo natural. Eso es bien, como se llama, tiene bastante alimento porque es sano y natural. Hay temporadas de pescado, no es todas las veces. Por ejemplo, ahorita estamos en temporada que los pescaditos ya tienen huevitos. Eso no se encuentra, no es difícil. Es que tanta gente buscará, pero no es difícil. Eso lo encuentro en el río, hay que ir de cacería, hay que ir de pesca para poder conseguir. La sal, eso hacen en miasal. Hay una mina, dicen, en miasal y es como agua. Y eso le sacan, le preparan en una olla. Según el modelo, este yo creo que la han cocinado en una olla pequeña. Y le han sacado el molde, o sea, el molde en la olla pequeña. Ya le cocinan bien cocinado y ya le sacan, ya le envuelven una hojita destita y ya le tienen listo para vender. Ya con las hojitas le amaran y ya le tienen listo para sacar al negocio. Hay otros que le hacen grandes, otros pequeños, depende, según ellos como quieren. Este es sardinas, eso también, con lechuga del monte. Si ya se le prepara, aquí se le prepara como, así simplecito, desabrido es esta. Más antes así le comían desabrido, sin sal. La chicha de chonta es una planta, está ya cargada, se coge y se cocina, después se le pela y se le chanca con palito, después ya se le pone con agüita tibia. Con agüita tibia ya se le guarda en una ollita o en un baldecito, lo que sea. Entonces ya al otro día se le saca esta cosita, tiene gruesita como la chicha. Se le saca y se le come aparte, se prepara y ese agüita, el juguito se toma. Ahí ese que tiene en cibita se come y ese el agua se toma. Esa pepa se llama copal, se coge de un árbol y ya se le pone agüita tibia. Ya está listo para servirnos, para comer, agüita tibia. Pero ahorita estamos en tiempo de todo eso, ya está de cosecha esto. Esto es ya hecho a llampaco y está listo para servirse, a servir. Este es bastante, tiene un sabor pero bien agradable. Es bien grasoso, si a gente le asaban el pollito, le comían solo asadito. Sin salsita, bueno poquito se le pone pero, y más le comían asadito, no le hacían caldito. Ahumadito y así. La chicha de chonta, de yuca, los huevos de pescado, el ají, la sal, el mayo, el copal, la perdiz. Muy delicioso y les recomendaría pues a todas las personas que tienen la oportunidad de visitar de cualquier parte del mundo. Tasha está en Macas, acá en el Ecuador. Que vengan y visiten por favor. Hemos llegado a nuestro segundo corte comercial. Quédate con nosotros. Esto es Miradas, las líneas que unen tu mundo. Tu vida es importante, tu sonrisa, tu mirada, vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. La mitología Shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes del universo. Y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte y las enfermedades. Mediante su danza, este pueblo amazónico expresa su cosmovisión en el mundo, su arte y su homenaje a la selva. Somos grupo de folclor cultural y realmente hemos venido representando el nombre del cantón. Bueno, pues mientras tanto hoy vamos a presentar toma musical que es propia y inédita de nuestro cantón ecológico e intercultural. ¡Gracias! 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 Yo soy el primer personaje que pensé para rescatar los valores culturales porque hoy en día también ya está terminando, pero nosotros estamos valorando porque nosotros hacemos la música, somos grupo de folclor y al mismo tiempo hacemos la música y tocamos al mismo tiempo con los danzantes también. Somos 15 integrantes, 8 son danzantes, 4 hombres y 4 mujeres que danzan y son 3 que tocan los instrumentos, uno que toca tambor, un vocalista, ese vocalista principal, otro que toca flauta y otro que está tocando charapa, esto también es uno de los instrumentos, es una flauta que hace la música, de acuerdo a la realidad, estamos utilizando guitarra, bueno en esta vez pingüí, eso decimos pingüí, pero nosotros decimos flauta pingüí, los abuelitos utilizaban esto, pero en esta vez el señor alcalde nos facilitó, nos dio instrumentos musicales eléctricos gracias al señor alcalde y con eso ya estamos promocionando también y de pronto también el señor alcalde nos dijo que comprometió que íbamos promocionando sacar CDs a través del gobierno municipal y así para seguir promocionando a los amigos que realmente nos piden CDs. Las redes de canciones basan por ejemplo Taisha, Taisha Cantón Ecológico, en nuestra canción música, Taisha Cantón Ecológico, y en Cantón Ecológico existen hombres valientes, también existen aquí muchos animales, aquí existe, de acuerdo a la realidad, existen cascadas, ríos, lagunas, muchos atractivos turísticos, de acuerdo a eso nosotros estamos inventando, creando músicas propias, inéditas, y tampoco nos hemos ido a preparar en otras, por ejemplo de la guitarra, no, es propio esfuerzo de los compañeros que realmente han pensado y así seguir adelante en nuestra canción. Solo en Xua, menos no cantamos en idioma castellano porque en nuestro propio idioma, en nuestra propia cultura vamos a seguir valorando también. Entonces ustedes están viendo en este tipo de danza toda la vivencia de ellos, entonces si este tipo de danza, si este tipo de presentaciones se hace, va a ayudar mucho más a la juventud, a los jóvenes, que tengan presente lo que son sus raíces, y que vivan con ellos, y que vivan siempre, y que sepan de dónde vienen. Estamos tratando de coordinar con el señor alcalde también, estuvimos hablando para promocionar sacas ideas y videos, y pues estamos dispuestos, cualquier invitación, cualquier invitación estamos dispuestos, y pues visítenos a través de nuestro correo electrónico, agrupacionitza.com, ahí están nuestras fotografías, y pues tenemos el número de celulares también, pero aquí no hay cobertura, pero de pronto podrían mandar a través de la sección del turismo, con la ingeniera Janina, cualquier invitación estamos prestas a la orden de ustedes, y seguir participando en cualquier ciudad, cualquier provincia, a nivel nacional. De esta manera hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy, esperamos que haya sido de su grado, así como fue para nosotros. Comentarios y sugerencias, nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico, miradas.utpl.edu.es La próxima semana estaremos con más historias, vivencias y lugares de la provincia de Esmeralda, que tengan una excelente semana, nos vemos, chao chao. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.